Bueno, alcalde, ¿cómo anda usted? Bienvenido. Alcalde Dumec Turbay, alcalde de Cartagena. Ciudad de los colombianos, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por recibirnos. Muchos temas, pero estamos aquí en el Palacio de la Aduana. ¿Dónde es? La sala de la aduana. Funciona la alcaldía. Y yo me acuerdo, venga para acá, alcalde, que usted dijo, no me trasteo a esa sede hasta que la exorcicen. ¿La exorcizaron? La lucha con el maligno es permanente. ¿El maligno quién es? ¿El alcalde anterior? El maligno es una fuerza que no permite que las cosas salgan bien. Pero eso está limpio ya espiritualmente. ¿Y cómo sabe que está limpio espiritualmente? Porque ya pudo entrar. Ah, ok. Ya pudo entrar. ¿Pero hubo algún ritual alrededor de eso o no? Total reserva, pero ya entré y eso significa mucho. Oiga, alcalde, y dentro de todos estos temas que vamos a evacuar, obviamente usted lleva menos de un mes posesionado y sin embargo ya están pasando cosas aquí en Cartagena. Afortunadamente. Una de ellas tiene que ver con eso que estamos viendo ahí, un coche eléctrico o un prototipo de coche eléctrico. Alejandro Reaño lo propuso, me acuerdo, alguna vez. ¿Y a usted cómo le está pareciendo esa opción? ¿Es realista? No, eso va para adelante, decimos nosotros acá. Es absolutamente inevitable que hagamos la transición. No queremos ver más un caballo como elemento importante de parte de la historia de la ciudad, pero que el animal ya no debe estar. Ya las tecnologías nos permiten tener una opción y lo hemos conversado con la asociación de cocheros. Ellos son conscientes de dar ese paso. Por eso, obviamente hay unas discusiones y unos debates que son normales en un momento de la vida, de la historia, donde queremos hacer un cambio radical. Venga, nos aproximamos. ¿Qué le dicen los cocheros? Porque usted habla de debates y discusiones y me interesa saber qué dicen los cocheros, que hoy también estarían de acuerdo con no maltratar más animales, pero que necesitan un medio de subsistencia. Alejandro Reaño le entregó este prototipo a la ciudad de Cartagena, nos los entregó como gobierno de la ciudad. Hoy estamos precisamente haciendo pruebas con los cocheros. Inclusive muchas personas han comenzado a observar el funcionamiento de este coche, que es muy similar a los coches, que su mayor característica es que lo mueve la energía eléctrica, que lo que estamos haciendo hasta el 15 de febrero, lo que hemos dicho es pruebas y definir ya cuál puede ser el prototipo y cómo debería ser para conversarlo con un posible fabricante. Pues hablando de pruebas, probémoslo, a ver cómo nos va. Son 60 de estos coches. Sí, sí. Los que están involucrados en la operación... Y los caballitos asados, que es lo más importante. Y los caballitos serían puestos en adopción. Ni te imaginas la cantidad de gente que ha escrito para decir yo quiero adoptar un caballo. De toda Colombia. Echemos paseíto de aquí hasta la Torre del Reloj, que tengo más preguntas para hacerle. Vale, sí. Gracias, alcalde. ¿Los cocheros pueden proponer su propio modelo? Lo van a proponer. Me dijeron que tenían un modelo ya definido en China y nosotros dijimos, claro que lo pueden proponer. Han planteado también uno que se ha movido por energía eléctrica y un híbrido, pero el híbrido no nos gusta. ¿Recursos hay para plantear ese reemplazo entre los coches que hoy conocemos? Garantizado los recursos. Tenemos una partida de 6 mil millones de pesos listos en el presupuesto para cuando terminemos este proceso de conversación. Vea que funciona bien. Perfecto, perfecto. Vea que funciona bien. Y se siente incluso la simulación de los coches tradicionales. En algún momento tiene sonido de cascos, relincha, tiene su pito, tiene sus luces direccionales. ¿Por qué si el prototipo existía desde hace meses no se había echado a mandar este proyecto? Yo seis meses estaba en un parqueadero. ¿Cuál es la lectura suya? El gobierno que se fue no le importó nada de este tema ni le interesó. ¿Cuándo espera que esto sea de verdad una realidad? Yo espero que en mayo, porque lo que nos han dicho con los que hemos conversado es que pueden ir entregando 10 coches por mes. Yo aspiro a que en septiembre de este año la transición esté hecha en un 100%. Muy bien. Alcalde, bajémonos y le pregunto por el tema de la prostitución, que en este sitio sí que toma sentido. Muy bien. Profe. Muy bien. ¿Esta decisión del cerramiento de la Torre del Reloj ha servido? Ha servido al 100%. En estos sectores aledaños, en estas calles aledañas era donde de alguna manera se producía una circunstancia que es la que estamos combatiendo, la trata de personas, la esclavitud sexual, el negocio criminal que involucra la explotación sexual y que compromete niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Cartagena. Nuestra medida es contra eso. Estamos luchando contra esas redes criminales que promueven esta práctica tan detestable. Yo quiero mostrarte cuál fue la primera decisión que es una decisión que pareciera que no tiene efecto, pero tiene mucho efecto, que fue que decidimos envallar la Torre del Reloj. Es una medida disuasiva. Hay más de 30 entradas para el centro histórico, es decir, pueden usar todas las entradas que hay, pero el Proceneta, el Jíbaro, el que promueve la mendicidad menor en el centro, ya sabe que los estamos esperando. Sobre estas dos cosas, mucha gente me dice muy bien la decisión del alcalde de Umec con respecto a la Torre del Reloj, pero lo que hizo fue desplazar el problema calles adentro. ¿Eso pasa? En gran medida está sucediendo, pero si participaban en esta actividad tan triste, unas 700 trabajoras sexuales, por decirte algo, o 700 personas involucradas en todo esto, eso lo hemos reducido al 90%. La prostitución no es un delito, lo que es un delito es usar a niñas y niños. La trata de personas, la esclavitud sexual, ese es el objetivo nuestro. Claro, pero le pregunto, de todas maneras, en todas las ciudades del mundo, o hay zonas de tolerancia como se llaman, o hay lugares en donde se permite que esa actividad fluya, pero organizadamente, ¿Cartagena va a necesitar una zona de tolerancia? Es decir, el objetivo nuestro es lograr consolidar en Cartagena la política pública más efectiva de lucha contra la trata de personas. Ese es el eje principal de nuestra acción y de lo que vamos a seguir manteniendo. Allí estamos buscando apoyo, allí estamos buscando gobiernos extranjeros y lo estamos logrando. Es decir, ese es nuestro propósito, pero nos hemos encontrado con una nueva conversación. Trabajadoras sexuales que están diciendo es mi actividad, es mi trabajo. Entonces, ¿con ellos qué hemos dicho? Bueno, primero, ¿quiere seguir en esa actividad? Algunas nos han dicho que no, y hoy estamos construyendo con la Oficina de la Mujer de la Alcaldía, ¿qué podemos hacer por esas personas? Pero las que quieren seguir en esa actividad, hemos dicho, frente a lo que ha sucedido en el centro y la visita de muchos ciudadanos extranjeros que lamentablemente vienen a eso, vienen en una oferta de consumo de droga, de este tipo de actividad. Nosotros lo que hemos dicho es, pensemos en la ciudad si realmente al final nos tocaría implementar en nuestro nuevo Plano de Ordenamiento Territorial un distrito rojo. Vamos y hablamos de otro de los temas que preocupan los cartagineros y a los colombianos y que debería preocuparle al mundo entero, la seguridad en la ciudad más turística y más bonita. Y bueno, y que para seguridad. ¿Cómo estás viendo la situación de Cartagena? La situación de aquí de Cartagena la estoy viendo muy complicada. ¿Por qué? Porque a la delincuenta de su estase ya se pasó. Horrible que está esto. Bueno, le voy a preguntar a este hombre por seguridad, va a ver. Ok. Muy bien. Alcalde, hablemos de la seguridad en Cartagena. Más de 20 personas asesinadas en un mes que ni siquiera se ha terminado como el mes de enero. Eso es muy grave para la ciudad más turística de Colombia. ¿Qué se puede hacer con eso? Hay unas realidades que no solamente nos preocupan sino que nos obligan a plantear una estrategia que prevenga el delito y recupera los niveles de tranquilidad pública. Somos en Colombia la segunda ciudad en muertes violentas en razón a los habitantes. Somos en Colombia la primera ciudad en razón a los habitantes en muerte por sicariato, modalidad de sicariato. Eso es una guerra que hay por las rentas criminales. Y somos una de las 50 ciudades más violentas del mundo también. Ese es el diagnóstico. ¿Y qué hacemos entonces para que eso se acabe? Bueno, ya. Aquí en esta calle pude hablar con el Fiscal General de la Nación. Aquí en esta calle pude hablar con el Director Nacional de la Policía. A ambos caminando el Centro Histórico les dije esta ciudad necesita la ayuda de todos, nos sentimos solos y estas entidades han manifestado un compromiso con la ciudad para que en los próximos meses la situación sea otra. Vea, ve una cámara de seguridad aquí o un par de cámaras de seguridad. ¿Eso va a continuar en Cartagena? 900 cámaras instaladas en la ciudad de las cuales solo funcionan 190. ¿Cómo le parece? Eso te indica eso te indica el desastre que hemos tenido en los últimos años en la ciudad. Entonces lo primero que hicimos fue que rápidamente se instalara lo que tuviéramos pendiente. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Usted es el alcalde? Sí, el alcalde. Nosotros vinimos el año pasado y la ciudad estaba terrible. Nosotros tenemos ocho años viniendo acá al Haifes. ¿De dónde son? De República Dominicana. Y hemos visto la diferencia abismal. Hasta preguntamos qué había pasado. Tengo 27 días de ser el alcalde de la ciudad. Bueno, pues se nota. Se barracamos así con firmeza. Bueno, que se mantenga firme. Estamos lindos que dice. Es la Fonso. Alcalde, además de la seguridad de la prostitución, hay otro tema del que me dicen los cartageneros. Por favor, pregúntele al al alcalde. Los berracos huecos de esta ciudad, no solamente en el centro, sino en Boca Grande y, por supuesto, también en el sur de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo con los huecos en Cartagena? Bueno, cuando hicimos la investigación social sobre qué era lo que querían los cartageneros, lo primero que nos dijeron fue una ciudad segura. Sí. Lo segundo, empleo e ingresos para la gente. Y lo tercero, no aguantamos un hueco más. Comenzamos por seguridad, comenzamos por el sector turístico, porque nos interesa mucho que el sector turístico la vaya bien y diseñamos una estrategia de intervención. La guerra contra los huecos. Guerra frontal contra los huecos. Guerra frontal contra los huecos. ¿Y cuántos huecos se ha tapado en lo que va de enero? 200, 225 huecos va. ¿Pero eso es tapadito a medias o tapadito a tapadito? Venga, venga, venga le muestro. Ahora, esto tiene una característica, no es solo hacerlo, sino hacerlo bien y en tiempo récord. Claro. ¿Cuánto demoramos en tapar ese hueco? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Tres horas nomás? ¿Y por qué si llevaba años no lo había tapado nadie? Mira, ahí es gracioso, ahí hay un... Tenía que aparecer un gracioso a dañarlo, pero mira, esto, esquina de la gobernación, plaza de la programación, la catedral, el obispo al lado, este hueco duró cuatro años aquí. No puede ser. ¿Cuatro años? No puede ser. Lo intervenimos ayer a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana. ¿Y quedó tapado? Lo organizó el contratista y anoche mismo se hizo el trabajo, obviamente. ¿A qué hora le damos paso hoy? ¿O mañana? Sí, mañana. Mañana. Está ya... Claro, y queda listo. ¿Y como este más de doscientos, dice usted? En toda la ciudad, estamos. Sí. Alcalde, Parque de Bolívar, pero hablemos aquí sobre el tema de la energía y de la luz que también le preocupa a todo el mundo. Yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier ciudadano acá, nos van a decir, hombre, los precios de la luz, usted lo dijo, o comemos o pagamos la luz. No, no, lo dice la gente, pregunten. Señores, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Oiga, ¿cómo están viendo ese tema de la energía y de los precios de la energía? Venga, para acá y me cuenta. ¿Por qué? Tremendo, ¿o qué? ¿Les están cobrando mucho, o qué? Pues le cuento a un amigo mío que tiene un negocio. Sí. Le subió casi 600 mil por la luz en este solo mes. Imagínese esa cosa. Y así uno habla con todo el mundo y le dicen lo mismo. Y en una casa que yo me di cuenta subió 250 mil pesos. O sea, eso es un abuso. ¿Qué se puede hacer con ese tema, alcalde? Eso es un robo. Es que es sencillo. A los ciudadanos del Caribe les endosaron la responsabilidad, entre comillas, de pagar las pérdidas técnicas y no técnicas de los dos operadores que hay en la región Caribe. En el caso nuestro es Afinia. Entonces, mientras en el país el aumento de la energía puede estar en el 8, el 10% en el Caribe, el maestro y el maestro le suben 34, 35 hasta el 39%. Lo que te dicen estos dos ciudadanos es lo que están pensando todos los habitantes del Caribe con Afinia y con el otro operador que se llama Aire. Nos entregaron a nosotros lo que debería ser una responsabilidad de las empresas. Y con un agravante. Es lógico que un padre de familia no va a ser capaz de pagar un residuo de esa magnitud. Muchas veces uno se dirige a Afinia y uno dice venga, no puedo pagar eso, déme una oportunidad de pagarlo en dos o tres contistas. ¿Y qué le dicen que nada, que toca? Ellos dicen para llegar a un acuerdo de pago tiene que ser más de tres o cuatro cuentas vencidas. Si no paga uno, va a pagar cuatro. ¿Cómo no va a pagar cuatro? La ciudadanía del Caribe está molesta y está dispuesta a lo que sea frente al tema de que tienen que resolver menos el tema de la energía. Pero es sencillo, la gente está pagando lo que consume. La lógica, consumiste 300 mil pesos, la gente te lo va a pagar, pero ¿por qué tienes que sumarle a ese ciudadano 200 mil, 300 mil pesos más porque está involucrado en las pérdidas técnicas y no técnicas de la operación? Señores, muchas gracias, me alegra mucho saludarlos. Oiga, alcalde, vamos llegando al final de esta entrevista y me acordé que leí hace un par de días un artículo de una buena amiga periodista, muy buena periodista que es Laura Ardila, que decía es que Dumec Turbay lo único que quiere es parecerse a Alex Char. Y eso tiene sus problemas, dice Laura. Eso es injusto conmigo, muy injusto porque yo soy mi propia marca, yo me llamo Dumec y mi apellido es Turbay. Y frente a eso, a mí me alegra mucho todo lo que ha pasado en Barranquilla, pero Dumec es la frase y nosotros lo que sí queremos es una gran transformación para bien. ¿Ha importado mucho Barranquillero por la administración de Cartagena? No, nosotros criticamos mucho el gobierno que se fue porque trajo gente de todo el país a trabajar en la alcaldía despreciando el talento local, el profesional local y hoy es todo lo contrario, son una gran cantidad de cartageneros que se han destacado en sus actividades académicas, empresariales, comunales y hoy hacen parte del gabinete nuestro. Eso no lo pueden decir. ¿Qué tan tolerante va a ser a la crítica? No, toda. Yo soy un demócrata, yo entiendo que estamos bajo evaluación permanente que no nos la sabemos todas, seguramente nos equivocaremos, de hecho en estos 27 días, 28 días hemos tomado decisiones que hemos evaluado y no han salido bien y las hemos corregido. Y la última, hoy nos tocó esta entrevista desde el centro que le dice mucho a los turistas nacionales y a los extranjeros, pero ¿qué le dice a una persona que lo está viendo desde uno de los barrios periféricos de Cartagena que también sufren de miseria, de hambre? Para ellos también hay cosas, para ellos también hay soluciones como las que estamos hablando aquí en el centro. Este esfuerzo, esta energía de resolver problemas, de acabar incomodidades y de pensar en grande es para toda la ciudad. Inclusive hemos dicho que nuestro gobierno tendría dos enfoques, el enfoque de proteger el turismo de la ciudad que es la empresa que más empleo genera ingresos, la que más gente compromete y el enfoque de poder darle una nueva visión de vida a los barrios más pobres de la ciudad, a la zona insular y zona de corregimiento. A propósito del canal del dique y de ese proyecto, dicen que hay una necesidad de una licencia ambiental nueva, ¿eso cómo va? ¿Ese enredo cómo va? Ustedes conocen cómo es el país. Sí. Este país es supremamente difícil que un proyecto se concrete y este proyecto comenzó en el gobierno Santo, caminó por el gobierno Duque, lo adjudicó el presidente Petro. Ocho años para que se hiciera realidad un proyecto de país, no de Cartagena, un proyecto de restauración ambiental, el más importante que se haya podido ver en el país. Y ahora nos piden una licencia ambiental, entonces estamos en un país de locos. El llamado ¿cuál es el centro del senador? Ministra, por favor, busquemos una alternativa, busquemos un plan de manejo ambiental, hablamos con las comunidades, los gobernantes nos comprometemos en eso, pero no nos somete a una licencia ambiental porque se tira el proceso. Alcalde Dumecturvay, todos los ojos puestos sobre su gestión y sobre esta ciudad que nos importa a todos los colombianos. Así que, Pilar, no les voy a hablar a los cartageneros. A fondo, el equipo lo sabe y como te decía, nunca antes he visto la Ciudad Unida, empresarios, dirigentes académicos, dirigentes comunales, ciudadanos en común que han podido percibir que están listos en el propósito que esta ciudad queremos que recupere la grandeza. Que le vaya bien por el bien de Cartagena al alcalde. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos.